Impresionante Estos son los perolitos El perolito de Nuevo Horizonte De verdad que es impresionante Por lo menos tiene 4 metros de Honduras 5 Se ve azul, verde El perolito de Nuevo Horizonte No mides la película Vívela Visita Perú Que viajero, mira Antes de esto Yo la verdad que agradezco A la marca De odontología, a la clínica Nueva imagen Quien de verdad que me ayuda a viajar por todo el Perú Los lugares de Tumbe, Satana Haciendo estos lugares Tan impresionantes Y de verdad que decirte Donde viajero Se encuentra las clínicas de odontológicas En Jaén Y en Chiclayo En Jaén en la calle Cajamarca 248 Y Obviamente En Chiclayo En la avenida Sáenz Peña 845 Gracias a ellos Tienen profesionales de primer nivel En odontología Y que me ayudan a recorrer por todo el Perú Viajeros Así que Proseguimos Conociendo Los perolitos de Nuevo Horizonte Procedimos viajeros Lo vamos a ver a viajar Feliz que me encuentro viajero Nuevamente Haciendo una aventura turística Llénonos a un sitio turístico impresionante De la zona norte del Perú Pero esta vez yo me ubico En el departamento de Amazonas En la provincia de Utcubamba Con su capital Bagua Grande Pero esta vez viajero Yo te invito a que te quedes en este video Del principio al final Porque nos vamos a conocer Los peroles De Nuevo Horizonte Así que viajero Yo te invito a que te quedes Del principio al final En este video Yo soy Cleial Recorriendo el Perú Latinoamérica Y el mundo Y te vamos a decir Cómo llegar Paso a paso A los peroles De Nuevo Horizonte Mira viajero Partimos Un datazo viajero Mira Cómo llegar Partes Ya sea de Jaén A Bagua Grande Pero Pasando el lugar Que se llama El Reposo El Reposo Pasas como yéndote A Bagua Grande O Utcubamba Hay un sitio Que se llama acá Mira En toda la pista El sitio se llama Cruce La Versalla Cacerío El Pintor Ahí ve Mira de allá Vienes de De Jaén Pasas Corral Quemado El Reposo Y te estás yendo Para allá Mira a Bagua Pero acá Hay un cruce Dice cruce La Versalla Te fijas ahí Viajero Y agarras hacia arriba De aquí hasta Nuevo Horizonte Hay 30 minutos en moto Te recomiendo que vengas en moto Y vamos a ir Así que viajero Sigue este video El principio final Nos vemos arriba En Nuevo Horizonte Y de ahí Ya nos vamos a los peroles Una vuelta de 360 grados Y ahí ve Para que no te pierdas Y agarras para allá Mira ahí está ve Y agarras para allá Nos vamos para allá ve Arriba nos vemos Sigo siendo feliz viajero Mira recorriendo Por todos los lugares del Perú Y del Perú profundo Obviamente Yo me siento feliz De la parte de la pista Viniendo de Jaén Hasta el cruce Que te mostré En la tutorial Viniendo Ya desde el cruce El pintor Versalles hasta acá Lo ha hecho en 30 minutos La carretera es espectacular Y si vienes de Bagua De Bagua Utcubamba Vienes también Es a la mano izquierda Igualito En el mismo lugar Versalles Pintor Y vienes acá arriba Vas a pasar por Por pueblitos Por ahí Todos pintorescos Y la verdad Que ya estoy acá En el Nuevo Horizonte De verdad Que me encanta Me gusta este pueblito Y de acá Dice la gente Que hay 15 minutitos Te vas 15 minutitos Y estás abajo Pero eso sí Una recomendación Un datazo viajero Es que vienes acá Al presidente de la comunidad O la gente Para que te lleve Hacia los peroles De Nuevo Horizonte Así que viajero Es bonito Es espectacular Este pueblito Mira hasta su colegio Tiene la llave Su colegio Su fiesta patronal Es el 30 de agosto En homenaje A la Virgen de Santa Rosa Así que viajero Antes de que continúe Este video Yo te invito Que te suscribas A la página De Perú Para viajeros En Face A Clay Alcor En Face A Clay Alcor En Instagram Y al canal De YouTube Como Clay Alcor No te olvides Porque a más suscriptores Vamos por todito El Perú profundo Mira ya Su primera producción De este lugar Es el maíz Allá mira Ve El maíz Justamente ahí Mira cantidad De maíz Ahí ve La producción principal Es el maíz Así que viajeros Vamos acercándonos Para que tú veas La cantidad Mira Rapidito nomás La cantidad De producción De maíz Nos vamos Para acá Mira Este es maíz Ve Mira maíz Ve Todo es maíz Que producen acá Ve Así que viajero Dejándote con Esta cantidad De maíz Nos vamos Nos vamos Al lugar De ensueño Abajo Nos vamos En los peroles De Nuevo Horizonte Mira viajero Ya estamos En la plaza Principal Que digo En una parte De la entrada De Nuevo Horizonte Y justamente Mira Por ahí Hemos venido Mira La plaza principal Que les ha mostrado Es arriba Pero esta es la entrada Acá justamente Como referencia Hay dos cocos Ve Y esta es la cancha De fútbol Acá Y de aquí partimos A los Peroles De Nuevo Horizonte De verdad Que esta es la entrada Mira Acá voy a dejar Mi pulsar Que me acompaña Por toda mi aventura Por acá Mira mi pulsar Y acá está Un letrerito Que dice Perolito Ahí ve Así viajero Mira ve Espectacular Ahí dice Perolito Y de acá Más o menos Vamos a recorrer Por el laxo Dejamos nuestra movilidad Ahí Por el laxo De 10 a 15 minutos Si estamos ligando Así que viajero Por aquí Nos vamos Justamente Por acá Hasta ahí Nos vamos Y acá A 15 minutos Estamos Abajo Así que viajeros Proseguimos Nos vamos Para allá Mira viajero Ya estoy Acá En verdad Este lugar Este recinto Hermoso De Los peroles De Nuevo Horizonte Tiene dos partes Los peroles Están en la parte de arriba Y esta poza Está en la parte de acá Así que viajero Mira Estamos en esta parte Si quieres Tú te bañas acá Y si no Los peroles Están a la entrada Hacia la mano de arriba Esta poza Está hacia la mano De acá abajo Al entrada Tú decís Si te vas A los peroles Arriba O vienes Para acá abajo Pero también Esta poza Es grandota Viajero Mira Vamos acercando Por acá Espectacular Mira ve En formación En roca pura Un gatazo Viajero Que tú Para que vengas A conocer Y bañarte En estas Pozas Es en los meses Desde mayo Hasta Hasta El mes De Noviembre Por ahí Porque enero Febrero Marzo Ya llueve Así que viajero Mira nos vamos Dejamos esta poza Acá Espectacular Y nos vamos Donde están El famoso Y espectacular Perolito De Nuevo Horizonte No vamos viajero Allá nos encontramos Mira viajero Ya La gente Hacia arriba Se va Y también Las pozas Que te amuseas Abajo Pero En el caminito El perolito Está en la parte De acá Mira ve Ahí ve Pero aquí Hay una escalera Ve Para que no te confundas Hay una escalerita Y bajas por acá Ve Mira ve Vamos a bajar Por esa escalerita Ahorita yo Lo voy a hacer Camino Que viene Por ahí ve De la poza De abajo Y vengo por acá Y voy por acá Por acá Mira ve Y acá hay una escalera Ya bien grande Mira ve Ve Para que puedas Bajar tú Con lentitud Bajas por acá Y te vas Te conduces Hacia arriba Así que vamos Bajando Viajero Lane También te vamos A ir bajando A ver Cómo nos va Cómo nos va Viajero Lane También te por Estas Caderitas A ver A ver Ya estamos Llegando Por acá ve Y por ahí Tengo que ir Para hacia arriba A ver A que bajamos Ya Ya estamos Bajando Por acá ve Ahora sí De acá Nos vamos Hacia arriba Donde está Y ahí está El Impresionante Perolito Así que viajero Mira para abajo Hay otra poza En esta formación Y ahí está El perolito Ya bajé Por esa escalera De verdad Que Impresionante Mira la formación Geológica Que está En la parte de abajo Espectacular Mírale Ahí Espectacular Mírale Por esa escalera Y ahí Están Los impresionantes Perolitos Que Espectacular De verdad Esto Así que Es impresionante Espectacular Acá Mira Impresionante Estos son los perolitos El perolito De nuevo Horizonte De verdad Que es impresionante Por lo menos Tiene cuatro metros De Honduras Cinco Se ve azul Verde De verdad Que es impresionante Estar acá En esta Formación Geológica Que con el agua Con la combinación Y el panorama Se ve hermosísimo Una joya Obviamente Que se encuentra Ubicado Acá En El centro Poblado De Nuevo Horizonte Provincia ¿Dónde? De Utcubamba Con su capital Bagua Grande En el departamento De Amazonas Mira pues Mira pues La joya Impresionante Espectacular Ala Que hermosísimo Que espectacular Este es Los peroles De Nuevo Horizonte Ahora si Tengo que dar Fe De esto Porque tengo que Bañarme Obviamente Ahora si Viajero Mira ve Ya estoy Justamente Aquí Mira ve En los perolitos En el perol De Nuevo Horizonte Acá En En Obviamente En el centro Para los Nuevo Horizonte En la Provincia De Bagua Grande En Utcubamba Mira ve Impresionante Viajero Así que ya sabes Mira ve Ahí está ve Esta cosita De acá Este tremendo Tinaja Tendrá pues Unos Cinco Metros De Honduras Y una caída Espectacular Ahí ve Ah Ahí está ve Impresionante Viajero Así que ya sabes Viajero Mira ve Por eso ya te dije Cómo llegar Jaén El lugar Que hemos subido De Versalles En la pista Y el pintor Agarras Cuarenta minutos Hasta Nuevo Horizonte De ahí para acá Caminas 10 minutos De bajada Y ya estás Llegando aquí A los Peroles Así que viajero Ya sabes Antes de eso Yo te invito Que te suscribas A la página De Perú Para viajeros En Facebook A Clay Alcor En Facebook A Clay Alcor En Instagram Y al canal Los meses de temporada Los meses de temporada Para que vengas acá Son desde El mes de mayo Hasta el mes de Noviembre O diciembre Máximo Y de ahí la temporada De lluvia Ya no se puede venir Porque esto se vuelve Totalmente lleno de agua Así que viajero Estos son los Peroles O el Perolito De Nuevo Horizonte Servido viajero Suscríbete al canal De YouTube Como Clay Alcor Servido 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 Ahí te dejo Con esta toma Impresionante Viajero Tomando agüita de coco A saber Recontrarica el agua